El ganeando es lo mejor y lo puedes comprobar Solo actúa el canal 13, debes de sintonizar Bueno, esta canción con mucho cariño se titula En tu pelo Y espero que sea también desogrado En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos, de en tu luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar y en tu boca y un palma, de miel y en tu aliento escucho y ya Tu voz, por tus ojos y tu voz, por tus brazos y tu fe, por tus lágrimas y vos me muero Tú eres todo lo que ande de ti, yo por eso me enamoré Siento capa mitad, muy adentro del corazón Y en tu pelo tengo yo, el cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar y en tu boca y un palma, de miel y en tu aliento escucho y ya Tu voz, por tus ojos y tu voz, por tus brazos y tu fe, por tus lágrimas y vos me muero Tu voz, por tus ojos y tu voz, por tus ojos y tu voz, por tus ojos y tu voz Tu voz, por tus ojos y 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 tu voz, por por tus ojos sin voz, por tus brazos y su pez, por tu águila sin voz, me duelo.